¿Qué pasó, mis niños, mis niñas? Estamos aquí vestidos de granjero porque vamos a una pesca aquí con Miguelito. Les quiero comentar de un proyecto que traigo. Lo que pasa es que se me antojó tener un pollo. Venga, tu madre, llegó el de las aguas. Bueno, me entretengo muy rápido. Fui una mosca a la verga. Fui una mosca. Lo que pasa es que yo, la neta, güey, quiero crear un pollo. Entonces, yo tengo entendido que Miguel conoce a polleros, que nos puede, bueno, criadores de pollo, ¿cómo se dice? Polleros son otra cosa. Sí, los polleros son los que cruzan gente para el otro lado. Avicultores, creo yo. Me agrada, me agrada esa nomenclatura. Lo primero que vamos a hacer es comprar una agüita porque nos tenemos que refrescar para tener esa... Ese ímpetu. Horchata, ¿coco trae? Horchata, quiero contigo. De verdad. Saludos. Mira, mira, mira. A ver. Para que pruebes una buena agua de horchata de coco, no como esas que venden ahí. Me va mala. ¿Ya la puedo probar? Ya, ya sí. ¿Te agrada? Me fascina. Ay, me siento un tipo de rancho de la verdad. De verdad. Está vinilada, tiene hielo. Vamos a... Me quemó el cerebro, güey. Me atorea la verga. Le venció la transmisión a la verga. Mira, nos dirigimos al Salado de Sinaloa porque vamos a grabar un video para tu canal. Ah, pescando. Queremos ver si agarramos una pinche jaiba, los dormilona. La jaiba, ¿nos vamos a armar? ¿No vamos al río, oiga? Ah, ¿nos vamos a armar? No, al río. Qué ver... Sí se me dormió el cerebro con esta madre. Es que lo que pasa, güey, lo que está pasando aquí es que esta agua me flipó. Ya, ya me vino a la mente. Vamos al río a pescar unas lobinas. Queremos ver si sacamos un lobinón para que los haga el compa Roche arandeado. Imagínate que sacamos un lobinón y se lo llevamos al compa Roche. Ten pa' que los arandes a la vez. Estaría de marabunta. Estaría, pues, a ver cómo nos va, pero la pesca va a ser en mi canal, ¿no? Y en mi canal vamos a ir por un huevito de pollo porque quiero criar un pollo. ¿No más? ¿No más? ¿Quieres tener un pollo, güey? ¿Más de simple, pues? ¿De que lo cocine el compa Roche después? No, 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 no. No, 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 no. Está loco, güey. No, déjate, mamá. No, 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 no. Iván, gírate, que te cocino. No, no, cállate, pendejo. Cállate. De repente está comiendo mole, niño. Va a ser mi hijo. Ay, qué rico, bol. Cállate, los hicos. Le voy a poner el pollo. ¿El pollo qué le pondré? El pollo... El pollo no fui. El pollo no fui. El no fui, se va a llamar. El pollo no fui. El pollo no fui. El pollo no fui. Bueno, nos despedimos de este sector, de este video. ¡Ve a la verga! Mi niño, nos dirigimos ya, pues, al lugar de los hechos, donde lo van a prestar o regalar. ¿Qué? ¿Cómo está el regalar? Es que yo no le entiendo, güey. Está mare, güey. Nos van a... Yo pienso que nos van a dar las instrucciones de cómo deberíamos cuidarnos, ¿no? Pero... Cuidarnos, no. Es una tija que tiene gallinas allí. No, perdón por ser un pendejo, güey. Así nací, así me moriré, dijo el buen Valentín Elizalde. ¿Qué tranquilidad se siente aquí en el rancho? ¿Verdad? Me fascina, me enloquece. Nada más que, ¿sabe qué? J.E.A. Aquí se notó la inexperiencia, era... Traigo apagado el micrófono. Ahí está, ahora, sí, era. Con este micrófonito ya estamos grabando en una calidad superior. Te estaba diciéndolo con qué tranquilidad se siente una vez que uno entra al rancho aquí. Este es el sueño, güey, Dios. Vamos a acostarnos, mijo. Ay, recreto en el cerro, güey. Como para aprender un coolerzón. Un gato. Con pinche truzón, Heinz. Con una macona, una macona. Calzón, Heinz. Tranquilón. Me agrade. Me gusta. En este momento voy a reproducir una melodía acá rancherona. ¿Tiene piojos o qué? Mira. Y aquí las ofensas son un saludo. ¿Y mi tía? Así son las ofensas aquí, un saludo. Yo también puedo llegar ofendiendo, no, va. No, porque yo no soy desconocido. No. Saludo. Ya estamos aquí en la casa de la tía de Miguel. La señora nos regaló un huevo, nada más que nos dijo que lo agarremos. Ahí va a estar la dinámica. No, no, no. Usted tiene que entrar a buscar el huevo, al gallinero. Vamos a estar como el borrillo. Ya, calmate. ¿No se quiere cambiar? ¿No se quiere calmar la gallina? ¿Y la gallina no te queda jamás? Ay, abonchi. Mira, ahí está el cochinón. No, bien de perlas. Oye, está más limpio que el baño de la casa. Uno esperaría que un cerdo estuviera en el lodo, en el cochinero, pero está limpio. O sea, aquí no se usa eso. ¿Qué era antes? Fíjate. Chulada. No se miran, echala encima. El gallón, el gallón, el compás Roche está jalando. El compás Roche, mira. El compás Roche está jalándolo. ¡Lo agarro! ¡Lo agarro! ¡Lo agarro! ¡Ah, culo! ¡Ah, culo! ¡Yo te quiero agarro! ¡Ah, culo! ¡Ah, culo! ¿Y cómo está la mecánica aquí, Miguel, güey? Tienes que buscar el nido como si fuera un dinosaurio. Ok. No me chingas. Esa negra se ve bien bélico. Parece que puedes hacer hechicería con ella. Buenas tardes, señoras. Le vengo aquí trayendo la palabra al señor. Este, con permiso. No, no se ve, güey. ¿Se miraría a simple vista? No, se me ve que no. No, ni un cinturón. Naranjas dulces. Ahora es naranja dulce. Naranjas dulces. Eso sí hay. Tenemos una especie de conejo que, pues, se van a devorar después, a pesar de lo lindo que se vea, se lo van a devorar en un caldito. Y este va a ser mi hijo. ¡Uh! Llegamos, acabamos de encontrar a mi hijo, a mi próximo hijo. Ya lo verán en el canal, a este polluelo que nos vamos a llevar en este momento, sí. ¿Cómo le podemos poner? ¿Cómo le dijimos? Si hay más. ¿Polluelo no fui? ¿Polluelo no fui? ¿Polluelo no fui? Aquí está, mira. ¿Qué dice el pollo no fui? Es un huevo color beichecito, así como... ¿Beichecito? Bueno, un beiche... ¡Métele un beichecito! Como dicen. Va a estar colorado el pollo. ¿Sí? No, no, no sé. Ah, yo pensé que tenía eso, una identificación. Este huevito vamos a proceder a retirarlo de su nido. Y después lo traeremos aquí para que conviva con la raza, para que tenga amiguitos y todo el rollo. Aquí está mi hijo, lo vamos a echar aquí en la bolsa. Y justamente para eso me puse este overball, para que tuviera un hogar. ¡Qué, güey! Siento como si hubiera parido, güey. Este pequeñuelo, güey. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Ponerle un rostro así en el... ¿En el huevo? En el huevo, güey, para mirarle una cara, pues. Me siento... ¡Maternal, güey! Siento ganas de abrazarlo ya, güey. Ya quiero que nazca y la verga. Yo te esperaba. Le voy a comprar una cunita y la verga. ¿Veta, güey? Le voy a comprar ropa de niño y de niña. Por no saber. Amarilla, amarilla. Amarilla, no vas para el papá, por si las dudas. Por tiempo yo voy a. Te amo, hijo. Te voy a llevar siempre mi corazón. Vamos a guardar aquí en la bolsita. No sé si sabes dónde, dónde, a dónde fuimos ahorita. Ah, es donde hicieron los... Donde hacíamos la empanada. Ah, ¿dónde se cayó tu tía? De ahí, ¿dónde se me cayó mi tía? Le voy a poner aquí el video por aquí, para que lo vayan y lo vean. Está bien, perro. ¿Qué más? No, nada, ya todo. ¿Ya no vale la promoción? Sí, la promoción del video. Bueno, vayan y vean el video y la verga. Saludos. Aquí tengo yo un terrenito, güey. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? Te voy a cuidar. Te voy a cambiar la ropa. Te voy a hacer todo lo que necesites para ser feliz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Te voy a guardar aquí en la bolsita. Mira, aquí traigo el huevo, lo metí en este jarrón, porque por más seguridad me voy a echar este reto, este desafío de cuidados para mi bebé que tenemos aquí enfrente. Vamos a bajarlo sin dañarlo. ¿Vas a ir hasta allá, loco? Lo que sea por mi hijo.